Tony Costa sorprendió cuando a tan solo meses después de haber terminado con la chaparrita de oro, compartió a los medios de comunicación que ya estaba con otra mujer y se trata de la apodada bichota. Se dice que una de las cosas que cautivó a Tony Costa era la manera en la que Evelyn se vestía, pues a como hemos podido apreciar, la modelo de Texas tiene un gusto por la ropa ajustada y los vestidos entallados, con lo que había suficiente explicación. El primer outfit consta de un vestido color fucsia, muy descubierto en el pecho y en la cintura, este es de mangas largas y es corto, Beltrán lo utilizó para ir a desayunar en un lujoso restaurante posiblemente en Houston, Texas. Guapetona. El look con el que vimos por primera vez a Evelyn Beltrán es con un vestido azul de una sola manga, este lo acompañó con unos pequeños aretes de color plateado, un peinado con cabello suelto y un maquillaje sutil con pestañas realmente tupidas que resaltaron sus ojos y un labial color nude. Toda tibarrega y costosa como siempre. Otro outfit que nos demuestra que Evelyn es amante de los vestidos coquetos para enseñar sus esculturales piernas, es este donde modela un vestido color azul con holanes en la parte inferior, es de hombros descubiertos y lo acompañó con un peinado recogido, sandalias plateadas y una bolsa de más de 500 dólares de marca YSL. 32 mil pesos en ropa y zapatos. ¿No te parece una exageración? Por último, la bichota modela súper bien los trajes de baño, como en esta foto donde la vemos posar empoderada, luciendo un bikini color blanco en un yate que posiblemente estaba navegando en las aguas de Miami, Florida. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Vaya que Evelyn Beltrán nos ha dejado con la boca abierta, por lo sensual que demuestra ser a la hora de vestir y de tomarse fotografías. No cabe duda que mientras que Adamari López suele ser un poco más formal con su vestimenta, al parecer a la bichota le encanta enseñar su cuerpo a ver. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estos looks de Evelyn Beltrán? ¿Crees que con estos atuendos llamó la atención de Tony Costa? Hasta la pregunta es tonta. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo telespectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.